Orugas solitarias, llevamos el camino, orugas solitarias somos, hileras formadas con nuestro cuerpo, pasos lentos en familia, familia unida, jamás será vencida, vencemos a la tierra, tierra seca en nuestros pies, vinimos de pino verde, allá a lo lejos vamos, camino de Dios, no nos preocupamos de nuestro destino, no, no me pises, ten cuidado, hombre rante, en nuestro cruce del camino, no queremos hacerte daño a tu corazón, orugas solitarias somos, matamos y nos hieren nuestras púas, adosadas, veneno para tu cuerpo llevamos, infartos te podemos dar, vive la vida, vive la vida a tu aire, que nosotros nos vamos, nos vamos allá a lo lejos de esta tierra seca, en este valle, orugas solitarias, llevamos el camino, hileras formadas con nuestro cuerpo, pasos lentos en familia, familia unida, jamás será vencida, vencemos a la tierra, tierra seca, venimos, venimos del campo, allá a lo lejos vamos, camino de Dios, no nos preocupamos de nuestro destino, no, no me pises, ten cuidado, hombre rante, en nuestro cruce del camino, no queremos hacerte daño, daño a tu corazón, orugas solitarias, somos, matamos, si no lleves, nuestras púas, adosadas, veneno para tu cuerpo, infarto te puedo dar, vive la vida a tu aire. Gracias. 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 Gracias.